El día de ayer se vivió una jornada técnica en la Sociedad de Ingenieros con presencia de diferentes colegios profesionales, así como el Zahuapac, la Comisión Alemana, estuvo presente también en el municipio de Porongo. Quienes no asistieron fueron el municipio de Buenavista y la ABC, pese a haber confirmado. Esto nos demuestra una vez más que la ABC no cuenta con un respaldo técnico que pueda defender. Existen cuatro rutas a falta de una, las cuales comienzan en el mismo punto de inicio y terminan en Buenavista. Son carreteras que no invaden la UCPN, que no ponen en riesgo los acuíferos y en que en algunos casos incluso podríamos llegar a un ahorro de 62 millones de dólares en el tramo. Los tramos, el tramo Inamovile, que es el tramo 1, sale el kilómetro 13 doble día. La Guardia cruza por un puente al río Piraí, llega hasta Porongo, son un poco más de 3.7 kilómetros y también llega hasta, en uno de los tramos llega hasta Buenavista como punto final y otro a la Ruta Nacional 4. La ruta que propone la ABC sería cometer un delito ambiental, ¿no? Estamos hablando de rutas alternativas que no invaden los acuíferos, que no ponen en riesgo el abastecimiento de agua de todo el departamento y son rutas mucho más económicas. Hace meses atrás la CAF envió una solicitud de información a la ABC, la cual no ha tenido respuesta, porque existe salvaguarda, que hablan sobre este tema del impacto ambiental. Recordemos que la CAF en su momento perdió un juicio en Ecuador por más de 100 millones de dólares por hacer un tema de delito ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!